El Banco de Unidad respalda plenamente al presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choqueván y defenderá de manera inclaudicable al gobierno elegido por el pueblo boliviano ante el ataque sistemático de la derecha fascista por la que nos declaramos en estado de emergencia ante las amenazas de golpes y separatismo apoyado por el imperialismo norteamericano. Tercero, exigir la celeridad de justicia por las masacres de Sacaba y Sencata perpetrado por el gobierno dictatorial de Yanine Áñez por la que combinamos a los entes competentes como la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, así como el Ministerio de Justicia iniciar y acelerar todas las acciones necesarias. Cuarto, rechazar el papel nefasto de los nes de comunicación alineados y de propiedad de la derecha y la oligarquía neoliberal quienes apoyaron el golpe de estado en 2019. Fabricaron un supuesto fraude. Trataron de hacer creer con encuestas fabricadas que el MAS IPSP perdería en las elecciones de 2000. Y hoy nuevamente promueve una agenda mediática para desestabilizar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora a través de la mentira y día a día pretenden hacer ver a los golpistas y masacradores de 2019 y 2020 como santas palomitas y perseguidos políticos, por lo que exigimos la distribución equitativa de la publicidad estatal en los nes de comunicación, avanzar en la construcción de una ley de comunicación y anunciar que las organizaciones del pacto de unidad estamos construyendo nuestra ley de comunicación indígena originaria campesina y afroboligiana. ¡Gracias!